Liz Latina, conocida como Lobelilis, es una modelo venezolana de diseño curvy de talla grande, ministra de marca, extremista de inspiración corporal, creadora de contenido, estrella de instagram, youtuber, bloguera de estilo y personaje de medios basados en la web. Fue traída al mundo el 22 de septiembre de 1992 en Caracas, Venezuela. Su signo zodiacal es Virgo. Liz vive ahora en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Ella es desambullida latina con identidad mixta. Es ministra de imagen de la moda Nova Curve. Amante del diseño y la exhibición desde muy joven, eligió hacer una vocación en un campo similar. Comenzó su carrera de demostración en 2017, pero ha estado activa en instagram a partir de 2015. Liz detesta el acoso y la vergüenza corporal. Ella permanece en contra de la idea de no tratar bien a una dama debido a su cuerpo. Liz ha sido una patrocinadora de la energía corporal y el fortalecimiento de las mujeres. Ella ha estado haciendo demostraciones para algunas de las mejores marcas de diseño como Boho, Fashionova Curve, hermosos detalles que se pasan por alto fácilmente, su atuendo en la curva de estilo, la nueva curva de solicitud de dama joven, la curva de segal, los productos de cuidado de belleza, pop sombreados, duiskic, se invendióst, de algunos otros. Sus devotos en instagram rondan los 295 mil. Liz Network se estima en alrededor de 400 mil dólares. Las fuentes de su pago son la visualización, los avances de marca, los apoyos y los anuncios. Mide 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa alrededor de 78 kilogramos. Tipo de cuerpo. Con curvas. Estimaciones del cuerpo. Tamaño del busto, 44 pulgadas. Tamaño de la sección media, 31 pulgadas y tamaño de la cadera, 56 pulgadas. Su tono de cabello es oscuro y el tono de sus ojos son marrones. El rojo y el verde son sus tonos favoritos. Liz está entusiasmada con la exhibición, el estilo, los cosméticos, los viajes y la fotografía. Australia es su amado destino de evento. Ella es a partir de ahora saliendo con alguien. Liz tiene una niña. Recuerde comprar, ofrecer, como y comentar en este feed para obtener grabaciones encantadoras adicionales y muy agradecido por seguir.